Y Notch revela lo deliciosos que son los juegos sexuales que practica. Pásale, pásale, soy Jess de León y esto es El Chismecito. El actor mexicano se ha convertido en la sensación del momento después de su interpretación de Namor en el universo cinematográfico de Marvel. Pero ahora llamó la atención por algunas de sus declaraciones y es que ha estado interactuando con su público a través de su perfil de Twitter y no faltó, no, 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 El Vivillo, que le recordó algo que escribió en su pasado. La polémica surgió justamente después de que alguien recordó un tuit de Tenoch el 14 de febrero del 2022, en el que escribió Si tu 14 de febrero no termina en Golden Shower, para mí están solteros o solteras. Pero esto no fue todo, porque alguien le respondió diciendo que lo suyo eran los besos negros. Aunque parecía que esta persona quería insultarlo, el actor respondió de una forma inesperada y que dejó a más de uno confundido. Tenoch Huerta dijo que son deliciosos. Ni tardos ni perezosos, los admiradores de su papel en Black Panther, Wakanda Forever, no tardaron en responderle diciendo que nada más antoja. Aunque estas conversaciones no son recientes, son públicas para que cualquier persona lo vea por lo que volvieron a causar revuelo. En su momento, el propio Tenoch trató de arreglarle para que no se prestara malas interpretaciones y posteriormente escribió que se refería a bañarse en cerveza. Dando a entender que todo se trataba de una broma, aunque en realidad nunca lo aclaró. Estas publicaciones le trajeron varias invitaciones por parte de las personas de la comunidad LGBT, quienes se ofrecieron como voluntarios para pasar con él el próximo día de San Valentín. Claro, si no cuenta con compañía para que les enseñe cómo debería de terminar un 14 de febrero. Desde que se estrenó la película de Marvel en la que aparece Tenoch Huerta, el actor no ha dejado de romper varios corazones y ha llamado la atención de muchas personas. No es para menos, pues en la película el personaje interpretado por el actor aparece en un diminuto traje de baño que los fanáticos no pasaron por alto, pues según dicen, el atuendo deja ver muy bien sus atributos. Pero el actor mexicano no solo ha causado revuelo con sus gustos en la intimidad, también por sus polémicas declaraciones sobre el término hecha leganismo, pues dice él, no cree en esa palabra. Ahora sí que cada quien habla como le va en la feria y a Tenoch Huerta ya no le va tan mal como según él le iba antes, porque ahora ya es toda una estrella de Hollywood y seguramente se le abrirán nuevas puertas. Gracias por ver el video.